el concepto de agricultura para mí la agricultura es algo tan bonito tan bello pero está tan tan maltratado un agricultor te puede llegar a la finca en un ferrari o en un pedazo de terreno y el tío no tiene ni puñetera idea de lo que es el campo no trabaja el campo lo explote se aprovecha de él entonces yo ese concepto de agricultor no me interesa no quiero formar parte de eso no quiero vivir con la tierra no de la tierra voy a cumplir 64 años y mis comienzos que fueron con 13 14 años en el campo bueno los comienzos yo nací en el campo nací en la alpujara granaina nací en el campo y mi luz la vi en el troncunal con no que no entonces mi relación con la madre tierra siempre ha estado ahí presente de jovencillo pasó a francia como migrante a partir de los 17 años de los 17 los 27 sigo trabajando en el campo y a la vuelta de francia es cuando es cuando ya formó parte de la agricultura ya compramos una tierra y empezamos a trabajarla como agricultor y empezamos en la agricultura convencional empieza en la agricultura convencional con tolopreno aquella época si usted podía usar el metilparatión el metamidófos que era una marca del hortomonito y el tamarón se usaba mucho el endosulfán se usaban había otro par del diclor vos había unas cuantas materia activa muy muy agresiva y bueno pues yo he usado esas materias activas y las he gastado incluso la antonia mi compañera pues dos veces se envenenó una vez cuando era jovencilla trabajando con mi tío justo se envenenó con él con los metamidófos porque porque existía la cultura la costumbre de tratar entonces se trataba con mochila de tratar con mochila y tratando las plantas para el pulgón o para que entonces lo que había era gusano y pulgón el asunto del tris y de la araña roja son llegar un poco más tarde sobre todo el trígico bastante más tarde y se trataba se sus trataban las plantas y se estaba trabajando en y se manipulaban se trabajaba incluso hasta se comía entonces cada una suerte que no pasaran más cosas ya no no pasaba lo que lo que tenía que pasar para como para el manejo que se hacía del cultivo y la anterior se envenenó se envenenó y estuvo como dos meses y medio o tres meses enferma del hospital bastante fastidiada con riesgo de muerte con el asunto de los metamidos y en otra ocasión se envenenó eso era trabajando con mi tío en otra ocasión se envenenó cuando ya nosotros teníamos nuestra tierra con el diclorbo y esa vez fue menos agresivo pero se envenenó con el diclorbo que yo lo estaba gastando en los hondos de la finca y ya estaba arriba y el gas porque era un gas era un líquido que se convertía en gas era cuando hacía el efecto mortífero y llegó el gas arriba donde ya estaba aunque estaba a casi 100 metros donde estaba yo fijaron fijaron lo agresivo y lo peligrosos que son esos esos son venenos porque es veneno que a unos 100 metros de distancia de donde yo estaba gastando ella se envenenó y hace ese el tóxico hoy tuvimos que salir corriendo al hospital y afortunadamente no pasó nada pero que y esa es mi relación con los dos tóxicos a partir de ahí a partir de ahí ya tuvimos la tenemos tres niños dos niños y una niña pero cuando nace nuestra niña empezamos nosotros nuestra finca porque éramos con agricultores convencionales empezamos nosotros en nuestra finca a hacer un apartado dentro de la finca para cultivar los productos que nosotros comíamos en casa cultivarlos aparte que es lo mismo porque si la antonia se intoxicó a 100 metros imaginaros que sulfate es un líneo aquí y es al lado y el otro líneo no es sulfate se intoxica lo mismo pero bueno esa cosa de decir yo a mi niña le quiero dar cosa buena y entonces ese líneo no se trataba pero claro le hicimos la reflexión de cómo a nosotros para nuestra niña le damos un producto que no esté tratado y para los niños de los demás si nos hicimos esta reflexión entendimos que no era nuestra forma de entender la vida no era nuestra forma de caminar por este mundo y cambiamos el kit y empezamos a buscar dentro de ese concepto entonces de agricultura ecológica empezamos a buscar otros caminos tras miradas y bueno pues así un camino muy interesante muy bonito que todavía estamos andando ahora en este momento desde la mirada de la agroecología claro después después la alternativa cuando empezamos este camino pues al principio lo que empezamos a buscar pues buscar alternativa no queremos este modelo no queremos gastar veneno no estamos cómodos no queremos que hacemos y empezamos a buscar como no había la nada existiera nada no no había lo que había pues empezamos a contactar con agricultores de otros países sobre todo de de nicaragua de cuba de a ver cómo lo hacían allí porque el bloqueo cubano sirvió para que los cubanos ahora parece que están cambiando pero entonces no les quedaba más remedio que espabilarse si querían tener comida y a consecuencia del bloqueo pues consiguieron hacer una biofertilización muy potente que eso hoy se sabe sabemos que hay alternativas y lo que empezamos fue a buscar ahí en ese mundo y a partir de ahí y hacer ensayos y aprendiendo nosotros aquí porque también es verdad que en este modelo lo que vale para un sitio no vale para otros o sea cada cada zona cada sitio tiene su endocincrasia cada sitio tiene su peculiaridad y el campesino tiene que aprender a vivir con esa peculiaridad y a formar parte de ese equilibrio y por supuesto que hay alternativas nosotros en nuestra finca ya lo estoy viendo aquí no se gasta ningún tipo de veneno ninguno cuando decimos ninguno hablamos de ninguno y no se gasta ningún tipo de nitratos se gasta biofertilización biofertilización biofertilizantes que hacemos con recursos de la propia finca por ejemplo cuando hacemos el pasto fermentado son pasto que se recoge de la finca cuando ese pasto no activamos en un biofertilizante pues se hace con un pasto de que ya se ha hecho un pasto fermentado de la propia finca más que te digo yo pues los microgrimos de montaña por ejemplo que también ya afortunadamente en esta finca no hace falta subir a la montaña los podemos recoger de esta finca o sea que y luego los resultados son espectaculares o sea el suelo te responde cada vez que vas caminando a paso a paso que va dando hacia suero vivo la madre tira te responde con una generosidad tan tan grande que por supuesto que hay alternativas si lo que no tiene alternativa es el uso de tóxicos o sea el uso de herbicidas el uso de nitratos eso es una alternativa eso es pues eso es estar en una rueda loca que nunca te puede salir porque uso de nitratos exceso de azúcar en las plantas pulgón y plaga pulgón mosca blanca tiene lo que sea plaga uso de químicos para combatir la plaga más pulgón más nitrato y de ahí no se sale un círculo vicioso que pone al agricultor en manos de multinacionales sin alma ni corazón y es que existe la alternativa porque claro aquí con este modelo nosotros aquí ahora mismo tenemos tres especies comestibles bueno hay más por ahí hay algo de esto de ahora sí me acuerdo de stevia que está escondida y por detrás de la marva aquella pero aquí tenemos por ejemplo la cerraja que está en fase de semilla desde ya la semilla pero es una planta comestible tenemos el apio que es una planta comestible tenemos la malva que es planta comestible la stevia que está por detrás que es planta comestible ahí tenemos la leyuga silvestre que es planta comestible y bueno eso en este rol hito y luego hay una peculiaridad también que me gustaría transmitir en esta conversación esto es carrihuela el enemigo número uno junto con la grama y la juncia el enemigo número uno de los agricultores bueno pues aquí se está viendo la carrihuela no la comemos está aquí y está por algo pero fijaros qué tallo de apio o sea que se puede vivir perfectamente en simbiosis o sea ni la carrihuela es tan mala ni la grama es tan mala ni se necesita echar para tener biodiversidad y para tener para tener plantas comestibles en equilibrio no hace falta usar ningún tipo de insecticida ni de herbicida porque a la vista está de que con la carrihuela estando la carrihuela aquí disponemos de cinco o seis como hemos dicho ahora no recuerdo si hemos dicho seis o siete plantas comestibles y entre ellas está viviendo la carrihuela y más adelante nos saldrá grama que también está por esa parte ahí está la grama de hecho en este sector cillo es muy interesante que estemos aquí porque en este sector tenemos grama carrihuela y juncia y en ese entorno supuestamente tan hostil según los cánones de la agricultura industrial pues fijaros que matas comestibles tenemos las cerrajas ya que ya éstas hay que cegarlas porque ya han dado la semilla bosque comestible las semillas propias de la finca caen en la finca y al año siguiente de forma natural vuelven a nacer y volvemos a tener comida y dejan espacio ahora a otras plantas que van a ver de primavera estas plantas vienen del invierno y dejan el espacio para las plantas de primavera y aquí dentro de poco tendremos otras otras plantas que también serán comestibles posiblemente planteamos algún tomate posiblemente planteamos un pimiento o posiblemente alguna zanahoria eso no lo sé pero planteamos lo que planteemos formará parte del ecosistema y formará parte del equilibrio o sea que claro que se puede hacer es más aquí sólo se hace aporte de agua ni siquiera aquí utilizamos ya biofertilización lo utilizamos al principio en el proceso de transición de suelo muerto a suelo vivo porque cuando cogimos esta finca al principio esta finca se estaba cultivando de forma industrial con habituales industriales entonces el suelo estaba muerto nosotros hicimos el proceso de transición de suelo muerto a suelo vivo y al comienzo sí que necesitas un poco de biofertilización pero después de siete años que llevamos aquí ya en almósita y aquí en esta finca en concreto pues aquí solo se hace un aporte de agua pero fijaros cuando ya tienes una capacidad de retención de agua de con un acolchado como se ve aquí que puede tener no sé los cuatro o cinco centímetros de acolchado de materia orgánica y bueno estamos esperando un análisis que nos tiene que llegar para ver la cantidad de materia orgánica que tenemos ya fijar en el suelo yo estoy esperando un dos y medio por ciento esto va a ser la hostia en dos y medio porque además lo estamos haciendo en este caso en este caso en esta finca sin ayuda de rumiantes eso también es una ventaja cuando se usan los rumiantes es que tú tienes una pila estoy en un rato de hablar que no vea los rumiantes ayudan muchísimo en el manejo del suelo para la creación de suelo si nos ayudamos con ovejas o con cabra o con vaca es el proceso mucho más rápido en esta finca no hemos hecho ese proceso vamos a introducir ahora las ovejas y vamos a introducir ahora la gallina que abajo sí que las teníamos cuando estábamos en el poniente de almería aquí todavía por razones administrativas todavía no las podemos no las podemos tener aún así sin el uso de rumiantes fijaron las plantas que hay yo estoy esperando pues que venga por lo menos por encima del 2 por ciento de materia orgánica en el suelo fijar y esto ya sería un logro importantísimo bueno pues con eso tenemos una capacidad de ahorro de lluvia de perdón de agua de un 80 por ciento el año pasado en el mes de julio hicimos una prueba en este sector de al lado nos tiramos el mes de julio sin regar y no se notan las plantas y esto es gracias al suelo porque tenemos un suelo vivo o sea que se pueden hacer las cosas se puede cultivar de otra manera se puede conseguir más comida de forma agroecológica que de forma industrial porque un suelo industrial te puede producir muchos miles de kilos de pimiento a unos miles de kilos de tomates que luego por por el propio manejo industrial en la mitad por estándares de categoría de calidad pues el 30 por ciento el 40 por ciento se destruye porque son muy blancos muy negros muy verdes muy rojos muy chicos muy gordos porque están rodillos no lo están la cuestión es que el 30 al 40 por ciento se destruye simplemente se destruye y luego hay otro porcentaje que se manda al mercado pero no llega a las familias porque se queda por el camino no bien en las tiendas o bien los grandes mercados o sea que con este modelo agroecológico que llega toda la comida a los hogares a las casas se alimenta a más personas pero como y esto no lo digo yo esto lo dice miguel altieri como el 50 por ciento más de personas se alimentan o sea una una unidad de producción vamos a poner vamos a centrarnos en términos prácticamente científicos una unidad de producción agroecológica alimenta al 50 por ciento más de personas que una unidad agroindustrial hemos hablado de la recesión que hicimos nosotros para hacer nuestra transición personal a la agricultura a la la ecología a la agroecología no que es donde estamos ahora pero sí que ahora es importante hacer una reflexión de la que estamos hablando justo no pues es esa desconexión que hay esa desconexión que hay entre el campo y la ciudad la ciudad va a su ritmo va en ese ritmo loco en esa diáspora loca no de camino al precipicio y el campo está olvidado sigue estando olvidado y o tendremos puentes no tendremos puentes entre el campo y la ciudad o lo vamos a pasar muy mal seguramente lo pasa en la ciudad mucho peor que el campo porque el campo siempre tiene sus recursos como podrían ser esos puentes una reflexión a través del campesinado utilizar en esa transición de forma honesta a los campesinos no como esclavos como viene sucediendo hasta ahora sino utilizarnos de forma de forma decente de forma honesta y cómo se haría cómo se haría pues ejerciendo un consumo responsable o sea más que un consumo responsable porque claro estas otras no cuando hablamos de consumo responsable automáticamente tiene ahí las cadenas de distribución y somos responsables nosotros pagamos bien a los trabajadores tenemos certificaciones ecológicas y gastamos los productos que nos dice que nos permite la ley que nos hablo de responsabilidad quizás tendríamos que acudir al consumo consciente se hacer consciente de lo que comemos lo que nos llevamos a boca lo que le damos a nuestros niños a nuestros nietos ser conscientes cómo se cultiva cómo se produce si hay o no hay explotación laboral detrás de esos productos como consumidores tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos y yo creo que esta reflexión deberíamos de hacerla todas enteras cuando digo todas me refiero a las personas de hacer ejercicios de consumo consciente y poner al campesinado y al campo en el lugar que le corresponde ni más ni menos que de aquí para adelante cada vez más va a ser más necesario tratarlo con honestidad porque la otra parte ya la conocemos y nos ha llevado o sea la parte de este consumo de desaforado este consumo este consumo irresponsable y consciente nos lleva al planeta perdón el planeta al pie de los caballos los suelos de cultivo muertos en la extinción de las abejas de los polinizadores por el uso de herbicidas de tóxicos de agrotóxicos la muerte del suelo la muerte de los bosques o sea toda esta locura toda esta gran locura el calentamiento global y toda esta gran locura todo esto se puede corregir perfectamente dándole un trato honesto a la madre tierra y tratando nosotros también está mentosa que consumo consciente y y vida para el campo